El Apartments Leo Copacabana cuenta con alojamientos independientes muy bien ubicados en diferentes direcciones de Copacabana, a 400 metros de la playa de Copacabana. Ofrece conexión wifi gratuita. Además, el propietario puede organizar servicios de enlace con el aeropuerto y excursiones por la magnífica ciudad. Los apartamentos están bien equipados y disponen de una cocina completa, un salón con cama y sofás cama y televisión LCD con canales por cable. Algunos incluyen lavadora y vistas a la ciudad y la montaña. Los alojamientos se encuentran a 7 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont, a 10 kilómetros de la estación de autobuses de Novo Río y a 11 kilómetros del Estadio Maracana. El centro comercial Río Sur está situado a 600 metros. El famoso pan de azúcar está a 3 kilómetros y la playa de Ipanema, a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.